Desde esta semana, todos los alumnos de secundaria de Francia tienen derecho a una hora de concienciación sobre el ciberacoso. La decisión llegó un mes después de que Lindsay, una niña de 13 años, víctima de acoso escolar, se suicidara. Una madre lucha contra el acoso en las escuelas. Su hija, Marion, también tenía 13 años cuando sorcó el 13 de febrero de 2013. Asegura que el calvario de Marion comenzó en los primeros años de educación escolar. Para ella es imprescindible educar a los niños desde pequeños. Algunas escuelas de Francia y de otros lugares de Europa se han mostrado reacias a hablar del acoso escolar. España, por ejemplo, ha tenido incidentes notables relacionados con el acoso escolar. El centro, al final, por defecto, se pone de parte no de la víctima, sino de que se minimice ese problema, de que se invisibilice y de que no, al final, le salpique a su propio prestigio como centro y que esa acción no llegue a inspección educativa. Pero se están proponiendo soluciones. El reto es escuchar a la víctima, pero también trabajar con los acosadores.